Señor Jesús, tú eres mi paz, Jesús, tú eres mi paz, esa paz que tu coro da, la observas toda ayer, sólo en ti la encontré, Jesús, tú eres mi paz, Jesús, tú eres mi paz, esa paz que el mundo no va, la busquemos toda ayer, sólo en ti la encontré, sólo en ti la encontré, el héroe no que tienes el apartado, hermano alístate que esta canción es muy buena, el héroe no que tienes el apartado, alístate porque esta canción la vamos a pasar, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Me voy a ayudar a ustedes a danzarle al Señor Nota última vez Esta es una de las muchas veces que le van a danzar al Señor Pero esta va a ser la última canción Así que déjame tomarle tres a la paz Y ya le vamos a danzar al Señor ¿Listo? ¿Ok? ¿Listo? Dos puntos, tres Nada, nada, nada Nada, nada Dos puntos, dos puntos Nada, nada Nada, nada Dos puntos Dos puntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!